¡Totacara! 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 ¡Terrorista! ¡Totacara! ¡Terrorista! ¿Qué ha pasado? ¿No tenemos que dejar entrar el escrito? ¡No! ¡Totacara! 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 Lo que sí que queríamos era transmitirme lo siguiente. Ustedes como embajada de Estados Unidos, que era aquí bien reflejado, Sabemos concretamente que el nuevo embajador está muy preocupado precisamente por el tema del paro y de la situación que hay en España. Entonces, lo que sí que queremos, apelamos a ustedes para que transmitan, en la medida de lo posible, al gobierno y, por supuesto, a Coca-Cola, a Atlanta, a la presidencia de Bogotá, que lo que están haciendo es algo que no les está beneficiendo nada. No pueden colaborar de la forma que están haciendo para despedir a los trabajadores en una empresa que está dando unos beneficios de su total. Coca-Cola en España está dando 900 millones de beneficios, 900 millones de euros de beneficios. Es inmoral que se despida, se repite a despedir a 1.250 trabajadores de puestos directos y más de 5.000 trabajadores de puestos indirectos. Entendemos que la marca Coca-Cola no refleja el sentir que hay una serie de personas que están haciendo esto. Creo que deben de planteárselo. Nosotros, por nuestra parte, hemos trabajado y seguimos trabajando en esta empresa. Queremos seguir haciéndolo. Y somos, estos que están ahí, somos los que hemos hecho grande Coca-Cola en España. Entonces, me parece inadmisible que hagan estas actuaciones. Nosotros llamamos a los ciudadanos, los cuales nos están apoyando, y eso sí que lo están viendo ustedes en todos los medios de comunicación, a que los productos de Coca-Cola no sean admitidos mientras la empresa, mientras la marca, no retire esta saldojada que están haciendo con los trabajadores, con los ciudadanos españoles. Por favor, que no nos estáis poder solucionar este tema y esperamos de ustedes la comprensión, la sensibilidad suficiente para poder hacerlo. Mercados para el dinero. Para el dinero. Para el dinero. Gracias a ti. Gracias.